hola familia bienvenidos bienvenidas a un nuevo programa de el canal de psicología del centro baeza yo soy joseo ibaeza y hoy vamos a ver la segunda sesión de este programa de entrenamiento en relajación muscular según jacobson que estamos siguiendo si estás viendo este vídeo es porque has seguido al menos durante cuatro o cinco días la primera sesión del programa de entrenamiento que iniciamos con el anterior vídeo y esto es importante porque en principio esto al ser un programa de entrenamiento las sesiones no se tienen que hacer seguidas sino que tiene que haber un entrenamiento entre sesiones para ir interiorizando correctamente lo que son los procesos de tensión pero sobre todo de relajación en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es relajar cuello tronco y piernas y de nuevo te animo a que realices este ejercicio en un ambiente tranquilo relajado ya sea sentado en un sillón en un sofá o directamente tumbado tumbada en tu cama cada ejercicio lo haremos dos veces y recuerda que siempre será igual primero tensión y luego relajación el tiempo de relajación tiene que ser entre dos y tres veces el tiempo de la tensión y centraremos nuestra atención en esos procesos de relajación en esas sensaciones que tenemos cuando estamos en reposo vamos entonces hacer los ejercicios de cuello inclinaremos la cabeza hacia un lado haciendo como que la oreja intenta tocar el hombro solamente movemos la parte del cuello no intentamos levantar el hombro ni nada estamos trabajando el cuello en un ejercicio de tensión y volveremos al sitio y nos centraremos en esas sensaciones que tenemos de nuevo volvemos a inclinar la cabeza sino hacernos daño respirando con tranquilidad volvemos a inclinar y volvemos al sitio y nos centramos en esas sensaciones lo vamos a hacer hacia el otro lado y volvemos a inclinar como si quisiéramos tocar con la oreja el hombro notando toda la tensión en la parte exterior del cuello y volvemos al sitio y volvemos al sitio y de nuevo nos damos cuenta de cómo los músculos van al sitio de cómo cada vez que lo hacemos pues tensamos y soltamos levantaremos la cabeza para inclinar la nuca hacia atrás manteniendo la nuca extendida sin que haya pliegues notaremos toda la extensión en la parte delantera y la tensión de la parte trasera y volvemos al sitio y notamos cómo se estira toda la parte de atrás volvemos a estirar hacia arriba aproximando la nuca a nuestra espalda respirando y volvemos al sitio y volvemos al sitio y nos quedamos ahí unos instantes de nuevo observando las sensaciones para terminar con el cuello inclinaremos la cabeza hacia adelante alargando bien la parte de la nuca y llevando la barbilla hasta el pecho y volvemos a la posición natural de reposo volvemos a llevar la barbilla al pecho y volvemos a la posición de reposo esto no es un ejercicio de estiramiento por lo tanto seguramente si hacéis gimnasia habréis hecho otros ejercicios este es un ejercicio en el cual tenemos que identificar sensaciones no vamos a hacer torsiones de lado a otro ni vamos a hiper extender los músculos del cuello o de la espalda en principio es un ejercicio bastante seguro para vuestro cuello y vuestras cervicales vamos a pasar ahora los ejercicios de tronco en algunos de estos ejercicios cuando soltemos vamos a fijarnos en cómo nuestra respiración cuando soltamos se va a sentir más liberada y vamos a dirigir nuestra atención hacia esas sensaciones no solamente a las musculares propias de cada grupo muscular sino también a las sensaciones de libertad que nos da este ejercicio a la hora de respirar vamos a levantar nuestros hombros hacia nuestras orejas como ese ejercicio que hacemos ese gesto cuando queremos decir que no sabemos nada se van a tensar la parte de las clavículas se van a tensar la parte de las dorsales de los homóplatos tensamos 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 y cuando relajemos ahora vamos a notar como todo cae como los hombros se van lejos de las orejas un poquito hacia atrás y nuestra respiración vuelve a ser amplia volvemos a encogernos de hombros fuerte y arriba sin hacernos daño seguimos respirando aunque nos cueste en la próxima expiración soltando el aire vamos a bajar y notaremos como la parte del cuello y de los hombros se relaja buscamos esas sensaciones a propósito y buscamos las sensaciones también de nuestro pecho al abrirse y notar como ahora entra un poquito más de aire desde una posición relajada vamos a tirar los hombros bien hacia atrás como si quisiéramos juntar los homóplatos por detrás bien hacia atrás tensando la musculatura de la espalda y soltaremos echando los hombros un poquito hacia delante y hacia abajo volvemos a hacer hacia atrás fuerte con la espalda notamos como la respiración ahora nos cuesta un poco y al soltar notamos como nuestros pulmones ahora pueden abrirse con mayor libertad los músculos de la espalda se sueltan todo lo que son los trapecios los hombros están un poco más liberados y como al respirar el aire entra mucho más fácil y sale también mucho más fácil si antes hacíamos un movimiento hacia atrás de los hombros ahora sin forzar la postura de los hombros vamos a sacar pecho hacia adelante como hinchando mucho el pecho como si quisiéramos que el esternón se nos saliera para arriba sin hacer os daño en las lumbares no forceis demasiado la postura muy grande el pecho tensión pero relajación en la parte bajo del vientre y sobre todo en las lumbares y ahora descansaremos volveremos a una postura de relax respirando centrándonos en esa facilidad de respiración que hemos creado ahora en como los músculos de la espalda y del pecho vuelven al sitio volvemos a intentar sacar pecho con una gran inspiración una postura como si el esternón quisiera ir hacia adelante y hacia arriba respiraciones amplias notando cómo nos cuesta cómo nos tira de la camiseta a lo mejor y al soltar notar cómo nos deshinchamos un poco y el aire cada vez entra más fácil al respirar con tranquilidad vamos a poner en acción ahora también la parte del tronco superior pero también un poco la parte de los brazos y vamos a curvar hacia atrás toda la espalda como si quisiéramos tocar con los codos por detrás de la espalda tenemos una gran tensión en los laterales pero también en la espalda los músculos fuertes de la espalda que están intentando hacer que los codos se junten por detrás y cuando soltemos notamos como los músculos vuelven al sitio se relajan podemos respirar con más libertad estamos haciendo espacio en el pecho para que los pulmones sean capaces de abrirse y de cerrarse con cada inspiración y expiración volvemos a hacer el ejercicio intentamos tocar con los codos por detrás fuerte la espalda bien tensionada los músculos de la espalda los laterales del tronco amplio el pecho los hombros lejos de las orejas y soltamos volvemos a una posición de relajación una posición natural neutra y seguimos respirando y centrándonos en esa respiración seguimos bajando y ahora vamos a intentar sacar el estómago hacia afuera todo lo que podamos espalda recta hacia arriba larga 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 pero intentando sacar el estómago lo que vendría siendo la barriga fuera 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 todo tensionado espalda alta cabeza larga sin echarnos hacia atrás pero diafragma y estómago hacia afuera y relajamos se va a relajar la espalda también el diafragma se va a ir relajando los músculos abdominales hombros y volvemos a notar como el aire entra y sale cada vez con más facilidad estamos creando espacio amplio en nuestros pulmones vamos a intentarlo de nuevo sacamos amplio el vientre empujando con el diafragma hacia afuera hacia abajo para abrir por debajo tensión en la espalda en la zona lumbar sin hacernos daño y relajamos de nuevo y volvemos a con nuestra imaginación con nuestra atención hacer un recorrido por toda la musculatura que acabábamos de activar hace nada y ahora vuelve a estar en relajación hasta ahora hasta ahora todos los ejercicios de tronco que estábamos haciendo era para tirar la espalda hacia atrás vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a meter el estómago y el diafragma hacia adentro y hacia arriba separando grande la musculatura la espalda de la espalda creando un gran hueco en el interior y una apertura amplia en la espalda en la parte dorsal en las lumbares notando como se estiran todos los músculos de la espalda y como se comprimen las abdominales y el diafragma y al relajar volvemos a esa posición neutra nos damos cuenta de esa sensación de relajación casi de frescor que recorren nuestros músculos volvemos volvemos a intentarlo vientre hacia adentro ombligo hacia adentro y hacia arriba diafragma tenso hacia nuestra espalda toda la musculatura de la espalda abierta de par en par nos damos cuenta de esa tensión que tenemos en la parte delantera y esa apertura de la parte trasera y soltamos recordar soltar también cuello hombros laterales de la espalda pecho amplio espalda amplia relajada y respirando con normalidad por último y centrándonos en la parte más baja del vientre vamos a sacar el vientre lo máximo posible como hinchando grande grande como si fuera un balón el vientre grande creando un gran espacio centrando nuestra atención en la parte más abajo del vientre casi la que está en contacto con nuestra cintura soltamos y nos damos cuenta de que nos hemos quedado pues como un globo que ha perdido todo su aire que ahora es más maleable se puede manejar y podemos respirar con libertad no hay tensión en la parte lumbar ni en los laterales volvemos a intentar llenar grande nuestro vientre como si fuera un globo lleno de aire y soltamos y hacemos un repaso desde arriba desde el cuello hombros pecho relajado espalda relajada bien asentada sin ningún tipo de tensión si estuviéramos tumbados vamos a hacer un último ejercicio en el cual vamos a apoyar los hombros hacia la superficie donde estamos apoyados y los glúteos y arquearemos grande la espalda si estamos sentados igual pero echando los hombros hacia atrás empujando con los glúteos hacia el asiento y la espalda bien hacia delante vamos a tensar toda la espalda como creando un gran arco como queriendo levantarnos para que quepa una mano por detrás de nuestra espalda musculatura de la espalda fuerte de los laterales bien fuerte de delante desde el esternón hasta el vientre hasta los abdominales bien fuerte y soltaremos dejamos descansar la espalda sobre la superficie o si estáis sentados y estáis sentadas simplemente dejando descansar en una posición cómoda y neutra vamos a volverlo a hacer arqueamos bien la espalda bien larga no nos plegamos bien larga desde la cabeza la nuca apoyados en los hombros hacemos un gran arco que llega hasta los glúteos respirando notamos como nos cuesta respirar y soltamos y nos damos cuenta de ese espacio que hemos abierto en nuestra cavidad torácica nos damos cuenta de que ahora está todo mucho más relajado desde nuestros hombros desde nuestro cuello toda la espalda las lumbares el vientre incluso casi casi hasta las caderas para los ejercicios de piernas ya sea si lo estás haciendo sentado o sentada o en la cama lo que vamos a hacer es primero de todo apretar los glúteos fuerte 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 como si quisiéramos levantarnos del sitio donde estemos y cuando tengamos bien localizada esa sensación del glúteo soltaremos y nos daremos cuenta pues de cómo se va aflojando todo y cómo nos hundimos un poco en el asiento donde estemos volvemos a intentar lo apretamos bien el glúteo notaremos una elevación de la cadera los glúteos son unos músculos bastante potentes y soltaremos y volveremos a esa sensación de relajación que va desde la cadera hasta casi el inicio de la pierna vamos a tensar ahora la parte anterior del muslo fuerte 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 desde la ingle hasta la rodilla notaremos una elevación de la parte anterior y sin hacer ningún esfuerzo dejaremos que caiga sobre la silla sobre la cama donde estés haciendo este ejercicio volvemos a intentarlo tensamos la parte anterior delantera del muslo nos damos cuenta de cómo se activan todo lo que son las fibras del músculo y dejamos soltar sin hacer ningún tipo de esfuerzo vamos a ir a la parte posterior del muslo para esto intentaremos doblar la rodilla hacia atrás y tenemos que notar cómo la parte posterior desde los glúteos hasta la parte interior de la rodilla se tensa y soltaremos y notaremos cómo el músculo se extiende pierde esa tensión y vamos a buscar esa sensación esa sensación de no tensión de relajación los músculos saben cómo tensar pero hay veces que no saben cómo relajarse y eso es lo que estamos aprendiendo volvemos a intentar traccionar la rodilla hacia atrás tensando la parte inferior como si quisiéramos doblar la rodilla llevar el talón hacia la nalga notamos cómo está tenso todo intentamos activar toda la musculatura baja posterior del muslo y soltamos y dejamos caer blanda relajada buscamos las sensaciones de la musculatura hacemos un repaso de todo el músculo para ver si hay algo tenso y lo relajamos ahora vamos a tensar la parte anterior de la pantorrilla y eso lo haremos llevando la punta de los dedos con todo el pie hacia la rodilla tensando toda la parte anterior vamos a buscar esas sensaciones que van desde el tobillo hasta la rodilla por la parte anterior y soltaremos dejando caer el pie en el suelo o soltando en el caso de que estéis en la cama volvemos de nuevo a llevar la punta de los pies hacia arriba hacia la rodilla notaremos como toda la parte anterior de la pantorrilla se nos tensa fuerte 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 y vamos a soltar y vamos a volver a repasar todo el músculo de arriba abajo como ya ha abandonado esa fuerza y está en una posición de reposo desde la rodilla hasta el tobillo vamos a hacer ahora el contrario vamos a intentar ponernos de puntillas tensando bien el gemelo bien tenso la parte posterior desde la parte externa de la rodilla hasta el tobillo bien sujeto el gemelo levantando el talón poniendo el pie de punta si estamos en la cama y vamos a volver a la posición de reposo si estamos acostados con los pies mirando hacia el techo si estamos sentados pues con todo el pie apoyado en el suelo volvemos a intentarlo ponemos de puntillas llevamos el talón hacia arriba tensamos el glúteo la parte posterior de la pantorrilla fuerte 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 desde la corva desde la parte posterior de la rodilla hasta abajo hasta el tobillo y volvemos a soltar y notamos como toda la musculatura vuelve a su estado de relajación por último vamos a tensar los dedos de los pies hacia adelante como queriendo hacer una postura de garra intentando llevar los dedos de los pies por debajo del pie hacia el talón cerrando el pie como si intentáramos coger algo que está en el suelo o en el aire o en la cama con nuestros pies con nuestros dedos de los pies nos damos cuenta de como toda la parte interna del pie por dentro y por fuera se tensa y dejamos caer el pie soltamos y volvemos a poner los dedos en una posición natural volvemos volvemos a cerrar la postura del pie hacemos los dedos de los pies hacia adelante notamos notamos esa tensión que hay en el arco plantar desde el tobillo hasta la punta de los pies y volvemos a soltar y notamos esa relajación que se produce por todo el pie por el borde exterior por el borde interior desde el dedo gordo hasta el talón y hasta aquí esta segunda sesión de la relajación progresiva de jacobsson recordar que tenéis que hacer estos ejercicios en casa tres cuatro cinco veces antes de poder pasar a la siguiente fase que ya empezaremos con los recorridos abreviados hay que consolidar muy bien esta fase pormenorizada de los grupos musculares para poder hacer la fase abreviada intentar que entre vuestra última comida y el ejercicio de relajación pase en torno a una hora y media o dos horas porque hay veces que la digestión no permite que se haga una correcta relajación y poco más me despido de vosotros yo soy José Vivaeza de el centro vaeza me encontráis en centrovaeza.es recordad que tenéis también muchos más contenidos en formato vídeo y en formato podcast si buscáis centrovaeza o José Vivaeza en youtube o en vuestra aplicación de podcast favorita y os espero en el próximo programa chao familia o en vuestra o en vuestra o en vuestra o en vuestra o en vuestra